En este periodo de transición de la época lluviosa a la seca incrementan las personas con gripes. En el área de emergencias del Hospital Escalante Pradilla están atendiendo entre 100 y 150 personas al día por esta razón. Por la lluvia siempre se disparan las gripes, entonces de hecho es lo que más tenemos ahora, infección de vías respiratorias altas, por eso siempre es importante a la hora de estornudar, toser, utilizar las medidas necesarias, el lavado de manos y por supuesto que evitar el contagio de persona a persona. Eso es también por la época de transición, ¿verdad? De época lluviosa a la sequía. Sí, exactamente, de lluvia a la sequía y que ya entra el frío. ¿Cuántos más o menos casos se están atendiendo por esta situación en promedio? En promedio nosotros estamos viendo alrededor de 100, 150 casos todos los días. ¿Cuáles son los síntomas más habituales? Tos, fiebre, rinorrea, que se descarga nasal, dolor de cuerpo, son los síntomas más habituales. ¿De comandaciones? Los asmáticos son los que a veces sufren más, ¿verdad? Cuando empiezan con infecciones respiratorias, empiezan con dificultad respiratoria y entonces empiezan a saturar nuestras salas de nebulizaciones. ¿Recomendaciones? Para evitar la gripe, obviamente evitar el contagio directo con personas enfermas, sobre todo los grupos de más susceptibilidad, que son las mujeres embarazadas, los adultos mayores, los niños pequeños, no estar en contacto con gente enferma y obviamente el lavado de manos y tomar las medidas de higiene pertinentes para toser y estornudar. Siga estas recomendaciones para evitar la gripe.